¡Señores! ¡Esto es mío! Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el límite? El límite está aquí. Puedo coger la maquinilla, la utilizo, así... Y aquí coge el ratón y casual, realístico. No hay que ir con el cual. No tiempo límite. Ah, comisión. De momento es solo casual. Hermano, pues está bien guapa, eh. La barbería es pluvacano, cabrón. ¿Vale para allá? ¡Tengo cliente! ¡Mi loco! ¡Que la queda ahí, cabrón! Vámonos. Para allá. Entonces, este tío... Hostia tú, que le estoy poniendo la polla en la boca. Espera, 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 para atrás. Aplicamos champú. Vale, espérate. Vale. Aplicamos champú. Mierda, no. No tiene esto. ¡Toma, perro! Vale, aquí. Ahora, echamos un poquito de agua y te lavamos el pelo. Y te lavamos el pelito. ¡Ay, que quedes suave! ¡Que quedes suave! Mmm, tostón en la boca. Vale. Muy bien. ¡Cento, que muy bien seis! Vamos, ¿dónde vamos? Eh, ¿qué querías tú? ¿Qué pelo querías? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién ha entrado? ¿Tú has pedido cita? ¿Tú has pedido cita? Vale, ¿tú qué quieres? ¿Tú has pedido cita? Vale, te apete un poquito en ese aprieto. A ver, pero, escúchale, bro. Yo no te haría todo azul, ¿eh? Yo te haría mitad. Te haría solo una mitad. Y ella me dijo que no, que no está. Una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga 4K. Te haría la bandera argentina, mi compa. Bro, yo creo que lo que habría que hacer, porque si te fijas, tiene seis pelos muy bonitos. Yo te haría la mitad azul y la otra mitad color natural. Mitad, mitad. Esta es la mitad. Hermano, y por esto te voy a cobrar 60 pavos. Y te jodes de una barbaridad, tío. Yo creo que así queda bien. Ahora. Está mojada un poquito la barba. Cávate los ojos, cierra los ojos. ¡El AIFA! Mi loco, cándeme la canción. ¿Tienes el ordenador? Me estás tocando el rabo, ¿eh? Con la mano me la estás tocando. ¡Y te está gustando! ¡Te está gustando! ¿Cómo te gusta? A mí no me molesta, ¿eh? Tampoco... Ah, el bigote yo te lo dejaba, ¿eh? Yo creo que te va a quedar bien. Pero bueno, te lo vas a pasar ya. O me paga si te corta el cuello. Hermano, está durísimo esto, ¿eh? ¡Diablo, man! Bueno, la tomas por culo. Si me ha salido mal ya... ¡Hostia, has pasado de ser un tío de 30 a uno de 60, ¿eh? A ser profesor de ciencias. Bro, qué fuego, tío. Tú check-out. ¡A pagar! ¡A pagar! Bro, 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 bro. A ver, mírame, ¿eh? ¡Bú! ¡Cabrojón! ¡Diablo, mami! Este pelo es más bacano del mundo. ¡Bua! Hermano, te voy a hacer un vídeo, tío. Tía, le tenía que abrir un vídeo. El próximo se lo hago. El lavado de pelo son cuatro pagos. El corte de pelo son diez. De hombre, ¿eh? De caballero. Verkull son cinco pagos. Y Hard Eye siete. En total son 25 pagos. ¿Cómo pagas? A mí si me lo pagas el negro, yo lo... Con tarjeta no, cabrón. Con tarjeta no. Hazme un vicio, un tío. Págame los negros, hijo c***a. ¡Síguete con el pelo! ¡Bua! ¡Qué guapo está esto! ¡Qué mejor día de mi vida! Oye, ¿todos aquí con el móvil? ¿Hablar entre vosotros? Un poquito de amistad que estamos todos agripodos con el móvil. ¿Sabéis que estás gay o qué? Estás gay, tú. ¡Lleves de mi cabeza! ¡Tu felicidad, esta apariencia! ¡Soy me grita y todas tus lágrimas! ¿Tú qué llevas? ¿Qué pantalón me llevas, macho? ¡Uy, perdón! No te pondrías pelo azul. A mí este pelo me mola. Yo lo que te haría es un afeitadito. Te hago un danglouse. Esto te lo dejo afeitado. Te dejo un degradado. Hacemos un degradado midday. Y ya aquí lo dejamos normalito. Yo te afeito la cabeza entera y después te lo dejo bien. ¿Tú te puedes fiar del teme o no? Si no te gusta, te devuelvo el dinero. Yo me grita en todas tus lágrimas. Yo sé que tú llevas mi esencia. Vale. A ver, voy a ver la oreja. Bro, es que así te va a quedar mucho mejor. Yo ahora te marco aquí la línea. Y así hacemos el fade. Hermano, tú que puedes háztelo. Yo es que a la mínima que me lo haga yo voy a perder todo el pelo, tío. Yo es que soy de pelo pobre. Vale, entonces, ahora te marco la línea. ¡Al fuego! Si te raspa te jode, ¿vale? Buah, le estoy dejando fresco, ¿eh? ¡Oh, mami! ¡Cabrón, vas a tener el más duro de aquí en el barrio! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta manita! Me la gasta manita, ¿eh? Que te cojo. Y te hago así. Vale. ¡Checau! ¡Vámonos para allá! Eres otra persona, tío. Eres otra persona. Yo creo que te queda muy bien. Tú vas a hacer 26 pavos, ¿vale? ¡Tarjeta! Ahí, yo me voy. Que yo lo vea. La tarjeta me la llevo, ¿vale? ¡Hasta luego! Sí, 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 sí. Venga, hasta luego. Vale. A ver. Tú no vas. Estaba este y este antes. Tenéis aquí el hola, tenéis... Vale, sí, este estaba antes. Vale. Está rico, ¿eh? No, bro, es anticapá. No te rayes. ¿Eh? ¿Dónde vas tú tan guapo? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Vale. Santo, ¿qué momento? No le voy a poner este pelo, tío. Este pelo no se lo voy a poner. El tío tiene un pelo durísimo ahora mismo. Tú ya lo tienes corto y en verdad no tienes bigote, tío. Entonces... Es que se te ve la papada, tío. La barba no te la puedes dejar porque no... Te la tienes que dejar. La próxima déjatela. Mira, yo te voy a hacer las cejas. Si quieres, mira, si quieres vamos a hacer una cosa. Te voy a pintar las cejas. Vale, no sé pintar. Lo que haría yo. Te tenía entera de negro. Oh, te voy a hacer el corte de... Es que... Es que lo tienes muy mal, tío. A chuparla. Bro. Hermano, el pelo de Samuel y todo. ¿Te hago el pelo de Renairo? Guay, por eso me lo hago el pelo de Renairo, ¿eh? Madre mía, tío. Señor. Esto es una barrería para gente... Para gente... Hostia. Es que me habéis traído aquí a Pepe Villuela, tío. 26 pavos tú también. Téate un café si quieres. ¡Guau! ¡Durísimo! Vale, siguiente. Tía, no para la cola, ¿eh? ¿Tú crees el padre del otro? ¿Qué estás hablando por el WhatsApp? ¿Con quién hablas? ¿Eh? ¿Qué estás pagando el olifán de alguien, eh? ¡Hostia, tú! ¡Eh! ¡Te ha perdido el pelo! ¡Oh, tú! ¡Que te ha caído aquí, sopa! Hostia, hostia. Se la ha ligado el caballo. ¡Hala! Bro, te voy a hacer el corte de... 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 Bueno, ¿de verdad? Te voy a hacer el pelito de Romayo, tío. ¡Woo! Bro, te acabo de dar una nueva vida, tío. ¡Woo! Bro, le acabo de dar una nueva vida a este tío, ¿eh? Bro, déjame hacerte un... Un vídeo. Vamos a relegar que este es un móvil. ¡Apagar! ¡Woo! 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 ¡Brother! Pististi. En la liga del canal, en la liga de cuatro caminos, vas a hacer un pististi de la hostia. Con este pelo hemos reventado, tío. Bro. Hemos reventado, tío. Venga, último pelnado, que quiero probar otros juegos. Hazle un moicano. El co-rider. Un moicano. No, es literalmente Javier Marote, ¿eh? La que se avecina, literal. Literal. Primero voy a marcar lo que quiero... Lo que quiero cortar. Bro, vas a parecer Bon Jovi. Llego al ladito vestido de Joy. Y a mí la viven me preguntan... Lo que se lleva ahora es esto, tío. Entiendo que a lo mejor es un cambio de confort durísimo. Pero lo que se lleva ahora es esto, tío. Muy bien. Oye, te voy a repasar esto. Vale. Mi hermano va a la calle. O sea, va a pasar de otaku a bellaco. Lo que tienes que echarte es el jabón que yo estoy vendiendo. Y ahora estoy vendiendo un jabón, ¿vale? Estoy vendiendo un jabón que es de aquí. Productos naturales. Productos veganos. Que es lo que se lleva ahora. Entonces, este jabón tú te lo echas todas las mañanas. Y de puta madre. Te regalo un corte y me pagas 40 pavos si te llevas el jabón también. Yo te lo cobro y si no te gusta, pues... Te lo das a alguien a... A luego, mi pana. Bueno. ¿Eh? ¿Cuánto llevas esperando tú? A ver, ¿quién viene ahora? ¿Viene Kaibo este? Es que si viene Kaibo. A ver, tú me imagino que lo que quieres es... El pelito de Koiza, ¿no? El pelito de Muniti. Es lo que quieres tú. Que te lo dejas ahí todo afeitadito. Estás colorado, ¿eh? Tú vas a ver... Uf, que es Kaibo. Tú vas a ver a alguien, ¿no? No, ¿eh? ¡Viene en San Agadina! Este que es mi padre. El pelito de Muniti. Ese que quieres tú, ¿no? El pelito de Muniti Koiza. ¿Dónde está el hombre? Pues 26 pavos, señor. Tú lo que querías hacer a hablar, ¿no? Pues tú ven cuando quieras. Tú ven cuando quieras, que aquí tienes un colega. Y encima te cobro 5 pavos más. Yo me voy a pirar, porque yo he acabado por hoy. Me voy a dar las manos. Muchas gracias. Buenos cortes de pelo, ¿eh? La de Brake no está mal, tío. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de la peluquería Flow Bacano, dejaros un like. Es la primera vez que hacemos en directo un juego de realidad virtual. Ha sido la polla. Espero que os la les pasa guay. Y ahora vamos a ir a por otro que es de nada más y nada menos de trabajar. Vamos a ver cómo es mi primera experiencia en eso. De trabajar. Vamos allá. Dejen su like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!